El puerto de Veracruz se encuentra en el Golfo de México. Su localización es estratégica para el comercio mundial. Somos líderes en granel agrícola y movimiento de vehículos en México. Innovadores con alta productividad, muy eficientes en el manejo de la mercancía y en la logística que se aplica para su movimiento. 54 son las rutas marítimas, interconectando con 150 puertos en todo el mundo. Con un Foreland amplio, Veracruz es un recinto portuario que promueve el comercio nacional con países en los cinco continentes. Veracruz tiene influencia con 15 estados en la República Mexicana. Con una población de 66.5 millones de consumidores que representan el 55% del Producto Interno Bruto Nacional. Por lo que podemos decir que el puerto maneja un Hinterland envidiable. Aquí se maneja todo tipo de carga. Automotriz, general, fluidos, granel agrícola y mineral. Y carga sobredimensionada y especial. 6 de cada 10 vehículos dentro de los puertos nacionales son los que se mueven por Veracruz. Por eso somos en México líderes en el sector. Asimismo, en el movimiento de granel agrícola somos número uno a nivel nacional. Contamos para ello con instalaciones especializadas, tecnología de vanguardia que hacen la operación de carga y descarga sumamente eficiente y productiva. En el Golfo de México somos líderes en el movimiento de carga contenerizada. Y contamos con la marca de calidad, modelo de gestión que permite hacer más eficientes las operaciones portuarias, mejorando todos los servicios en tiempos y costos dentro de la cadena logística. Contamos con instalaciones para los servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de embarcaciones. Estamos certificados con la norma ISO 9001 y brindamos a nuestros clientes toda la integración en el servicio para su beneficio. Constantemente nos ocupamos en la modernización de la infraestructura y nos podemos referir a la ampliación y mantenimiento de muelles, vías de comunicación dentro o fuera del recinto, como el bulevar portuario que interconecta directamente al recinto con todo el país, evitando que los camiones de carga tengan que circular por la ciudad. El Centro de Atención Logístico al Transporte, el CALT, es donde el autotransporte entra y sale del recinto portuario de manera controlada, eficiente y segura. Ofrece a los operadores instalaciones para su alimentación e higiene de manera ordenada. La zona de actividades logísticas, mejor conocida como LA SAL, por su parte, es un área de 300 hectáreas, con vocación para que se instalen empresas que otorguen valor agregado a las mercancías de comercio exterior, así como centro de distribución. La zona de actividades logísticas del puerto de Veracruz cuenta con espacios divididos por zonas, las cuales se utilizan bajo el esquema de arrendamiento. Además, LA SAL cuenta con la autorización para fungir como recinto fiscalizado estratégico, donde se realizan el manejo de mercancías, almacenaje, distribución, transformación, entre otras, lo que otorga grandes ventajas a las empresas que ahí operan. Cuenta con toda la infraestructura necesaria, vialidades, iluminación, vigilancia y accesos perfectamente bien diseñados. El libramiento ferroviario a Santa Fe, único en su tipo en México, impulsa el ingreso y salida de la carga, siendo un ejemplo de innovación y de mayor eficiencia y productividad logística. Además, es un libramiento de 19.5 kilómetros a doble vía, la cual conectará directamente con las dos compañías ferroviarias que dan servicio a todo el país, Kansas City Southern de México y Ferromex Ferrosur. El puerto de Veracruz es socialmente responsable, ya que cuenta con la garantía de la norma ISO 14001, misma que permite desarrollar e implementar políticas ambientales. Tiene a su cargo tres unidades de manejo ambiental o UMAS, siendo más de 70 hectáreas de conservación de flora y fauna importantes para el equilibrio ecológico de la zona. Son cinco ecosistemas protegidos donde niños y jóvenes pueden aprender, conocer y valorar la naturaleza, participando además en campañas de reforestación, mismas que se extienden a parques, escuelas y áreas públicas. El puerto de Veracruz es seguro. Implementamos el Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias, Código PBIP, y contamos con el ISO 28000, certificado que procura la seguridad en la cadena de suministro. También tenemos más de 160 cámaras de alta definición, ubicadas estratégicamente dentro de todo el recinto portuario, manteniendo la vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. La ampliación del puerto de Veracruz es una realidad. Con la llegada del primer barco transportando las dos primeras grúas Super Post-Panamax, se cumple el compromiso de tener en operación la infraestructura portuaria básica para que ya puedan operar las nuevas áreas del recinto. El impulso para hacer crecer el intercambio de mercancías con otros países será crucial. En la actualidad podemos decir que ya tenemos más posiciones de atraque. El avance es notorio y muy considerable. De acuerdo al diseño proyectado, se están construyendo 35 posiciones de atraque en dos etapas. La primera etapa con dos fases se encuentra en un proceso muy avanzado. Posteriormente, terminando la primera fase de esta etapa, se recibirán los primeros buques entrando por el canal principal de navegación junto al Rompe Olas Poniente de una longitud de 4.3 kilómetros de largo. De esta forma, tendrán abrigo muchas posiciones de atraque en los 2.8 kilómetros de muelles para Terminal especializada de fluidos con 14.7 hectáreas y 300 metros lineales de muelle adjudicada a Grupo Ienova Infraestructura Energética. Terminal semi-especializada de carga suelta y contenerizada con 18.3 hectáreas y 550 metros lineales de muelle adjudicada a Infraestructura Portuaria Mexicana de Grupo Pinfra. Terminal especializada de contenedores 1 y Cabe, que en su primera fase tendrá 41.4 hectáreas para sus espacios en operación de carga y descarga de mercancías con 700 metros lineales de muelle marginal, complementando en una segunda fase 31.5 hectáreas con 350 metros lineales de muelle para esta terminal. También se tendrán patios de la Administración Portuaria Integral de Veracruz con área de reserva. Le siguen la Terminal especializada de granel agrícola con 10 hectáreas y 300 metros lineales de muelle marginal ya adjudicada a la empresa Gramosa Agroalimentos y la Terminal semi-especializada de graneles minerales con 10 hectáreas y 300 metros lineales de muelle adjudicada a la empresa Grupo Logra. La ampliación del puerto de Veracruz tiene una profundidad de 15.50 metros pudiendo llegar a 20. Cuenta con dos dársenas de siaboga de 550 y 700 metros. La segunda fase de la primera etapa cuenta con una Terminal especializada de contenedores 2 y una Terminal de carga comercial. Esta fase concluirá para el año 2024. En una segunda etapa se construirá el Rompeolas Oriente y las restantes posiciones de atraque con nuevas terminales para el movimiento de autos, graneles, carga general suelta y contenedorizada principalmente. Durante la construcción de las dos etapas se generarán 140.000 empleos directos e indirectos. La ampliación del puerto de Veracruz es una realidad. Los buques que próximamente arribarán a Veracruz serán de última generación con dimensiones nunca antes vistas en este recinto. Se estima finalizar la ampliación del puerto de Veracruz en tiempo y forma con una capacidad para manejar 95 millones de toneladas en un año. API Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. API Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro.